Aquí está el tercer torrente, torrente de Sampanjero. La cámara para la bandera, hasta donde suena una lata, ahí está, la cámara para la bandera, el negro de la comisión. Y en el torrente de Sampanjero, en la fiesta de Aníbal, Alfredo Garayca, que corresponde a la salida al refugio del barrancón de Conocín, hablamos de José Garayca, porque así nos va a fin. ¡Gracias, no puedo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos a hacer guitarra! ¡Agua, agua! ¡Eso es maravilloso! ¡Ahí vamos a hacer guitarra! 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 ¡Ahí vamos a hacer guitar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ata! 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 ¡Demasiado de efecto muchachos! ¡Se ha pasado! ¡Ata! 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 ¡Ey! ¡Cuál será más grande de Chorrito! ¡Aca se aparece los cuadrados! ¡Yeeh! ¡Qué guía con la cero! ¡Qué guía con la cabra! ¡Qué guía con la cubana! ¡Que guía con la batería! ¡Demos un личito mío! ¡Nasta! ¡Cuál será más grande de Chorri花! Música 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 Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a morir, hijo te voy a pedir, que visites a tu padre, pero al recordar su madre, se nos hoy no quiso ir. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días, muy pronto voy a contar todos los días. Vengo a contar todos los días. ¡Gracias! 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 La nietecita leyó La nietecita leyó Lo que decía el papelito Y con solo dos vieñitos Visitarla decidió Aunque el papá le impidió Se escapó y pudo viajar Al apartado lugar Manda pobre No sabía Que lo que el viejo quería Era de nuevo matarlo ¿Me diste cuenta? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un cierto día tal cual como te lo marro con cinco amigos en la ro a pasearse la madre que no tenía no tiene la esposa de vos y juana por favor cuida de emoción y amor y que te amo madre diosa vamos a dejar que mi hombre de mi tierra que belleza ellos que bien que bien vaya pedía gallo se ha dicho bueno vamos a tener que jodear los gallos que están elegidos de la tierra a ver si no te acabamos de perder día o mañana también perdés a ver que es lo que pasa el gallo es de pecho la cabeza no acueste vengan si un terreno te os juro un barranco en brava ¡ah! 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 Y así es que cantan los hombres La niña cuando ha mirado A su hermano ensangretado Encima sería jodido Dios mío no te va a llorar Pero a su hermano quedó Con el cuerpo quebradito La niña como un pañito Le limpiaba las mejillas Suplica en tu derrodilla No te mueras hermanito ¿Qué es la niña o qué? ¡Amba! 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 Se fue, se fue, se fue para no volver Mi vida fue con ella, con ella Se fue mi vida, consuelo a mis amores Y yo se meto a hacer mucho amor Y quiero olvidarte amor Aunque sea de 15 años Dijo la muchacha bueno Dijo la muchacha bueno Mamá no sé si lo sabe Dios en el carro no cabe Porque el carro ya va lleno La madre no se le enó Por otro después escucha A su niña sin tardar Dijo William a después Hija mía recuerda que Para Dios siempre hay lugar ¡Gracias! 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 El chor광ón hizo el alto siguió a tu velocidad y con el altumágima desde que sintió el impacto se fue corriendo en su voto llegó a casa de repente dijo lleno de aguatiente creo que a un millito mato Mujer, se lo dijo usted, no se lo diga a la gente Mujer, se lo dijo usted, no se lo diga a la gente Que está en otra vuelta, mañana me veo un día Que bonito somos fieles, debajo de esas noceas Que bonito somos fieles, que tú me tienen ya Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Más grave Esa leonza Esa tus labios quisiera Esa tus labios quisiera Y decirte, mía hermosa Que eres linda Y decirte, mía hermosa Ay, ay, ay Chalurita, chalurita Sin miedo, chalurita Por culpa del agua ambiente Por culpa del agua ambiente Que en el carro conducía En el timón se dormía Estrellándose de frente Y impactaba totalmente Con un cambio madrero Por el impacto severo De los autos al chocarse Ni tú no logró salvarse No sé de mí Yo no quiero Ay, mi vida Yo me voy con ella Y te digo montañera Y te digo montañera Y te daba di un consuelo Que ni los ojos de la montaja El amor del rico termina en la cama Y el amor del pobre como yo Ese mundo se acaba El amor del rico termina en la cama Y el amor del pobre como yo Ese mundo se acaba No se acaba, no se acaba Por el alícito no se acaba De repente he preguntado De repente he preguntado ¿En dónde están mis hijos? Allí en la esposa le vino La buena se lo llevó ¡Vamos, cuidado! ¡Ay, primo, se reina solo! Y si en duda puede ser Que ese millito aquel Es mi hijo atropellado ¡Qué sorpresa te ha llevado En el propio hijo ¡Ah, amigo! ¡Sorpresas de la Navidad! ¡Lilis, compadre el pecho! ¡Saludos, hombre! ¡Sanqueña, no! ¡Ale, San Juan! ¡Sólo, bienvenida! ¡Lilis, compadre el pecho! ¡Lilis, compadre el pecho! ¡Saludos, saludos, primo! ¡Ale, San Juan! ¡Lilis, compadre el pecho! ¡Lueva, Lleva! ¡Lilis, compadre el pecho! Estaba pensando seriamente en retirarme, 17 de diciembre se arranca el hielo, y esta es la mitad de mi bandez, Menoch. Hablando de Cholí, ¿por qué tal mi amigo, Cholí Jiménez? Cholí Jiménez es el que se me parece. El amor es rico Termino en la cama El amor es pobre como yo Que se nos llenaba El amor es rico Termino en la cama El amor es pobre como yo Que se nos llenaba Que vivan las fiestas Que vivan los todos Que vivan este pueblo Si, que vivan los todos Que vivan los fiestas Que vivan los todos Que vivan los ajá Que vivan los todos Es una vez Que vivan los todos 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 Humberto Campo Raúlito Wilson Y anda, José Fernanda Carlos Cabalera Esta noche Manuel González Y el sol es de mi quiebra Se prepara la junta Vamos con la junta En serio Cabalero, caemos Otra, la noche Levantado Leo Newk 여기서 divisor Me hitting El chico El dedo Que vivan los Ideas Que vivan los estudiantes O snip organizamos nos vamos en el torrente de Caquino Chitré y en el torrente de Caquino Chitré le corresponde a la salida al torero cantor nos vamos en el frío porque así está a la capilla motor ¡Abra! 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 ¡Oye, mi niño! ¡Abra! 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 Que me voy con ella, por la mañanita, por la mañanada, por la mañanada, por la mañanada. Con la cabeza callada, con la cabeza callada, y los labios entrebordidos, se me sentó comprendido, como una triste espinada. Que me voy con ella, por la mañanita, y los labios entrebordidos, se subió en la frente, pidiendo mas aguardiente para que pasó. ¡Vamos! 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 ¡A su fiel! ¡A Dios primero! ¡Dónde! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ey! ¡Hue! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Agua, agua, agua Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bajo nuestro bolsito que tengo aquí Estoy esperando por ti Bajo nuestro bolsito que tengo aquí Estoy esperando por ti Ya lo voy como ahí, licor y muero La taxa en la sangre, la piedra, el fogón Recuerda mío también Recuerda mío también Que a ella hay que adorarla Con sentirla, respetarla Y adorarla también Para que se sienta bien Y no hay el resentimiento Tampoco el resentimiento Que has cometido feliz Si quiere verla feliz La de buen mantenimiento ¡Aplaudo! 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 ¡Haciendo el sonido de Dios! ¡Aplaudo! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con la salida! ¡Al cuentevois! ¡En la tierra de Alfredo Perata! ¡Y en la cámara de la policía! ¡Ahí! ¡El negro ahí! ¡Ay sobre todo el negro! ¡Y sobre todo eso! ¡Gracias! Seguiriendo vida mía Tú sabes que yo me quiero Junto de mi amor ¡En la décima vez vivo! ¡En la décima vez vivo! ¡De una manera alta! ¡Y de cantar de planta! ¡Sin cuantos consecutivos! ¡De la décima vez vivo! ¡Porque soy un panameño! ¡Y en esta vez suena huello! ¡No mereces mis cúpulas! ¡Cuando yo vi en la fila! ¡Algo va a todo tu señor! ¡Echa a la mitad! ¡Y la mitad! ¡Y la mitad! Oiga a la mujer bonita y mañana me voy con ella, oiga a la chonita bella, tú sabés que soy el tuyo. Oiga a la mujer bonita y mañana me voy con ella, oiga a la mujer bonita y mañana me voy con ella. La mujer bonita y mañana me voy con ella, oiga a la mujer bonita y mañana me voy con ella. A ver, con que me gustó una gente, yo solo lo hago. A ver, con mis años, en la cuadrillada. 31 de julio, la cuadrillada, que le sale. El otro, digo, ¿qué hay? No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Estás bien? Ay, ya no voy, ay, para gritar el vida Te vas conmigo mañana, más de 30 mañanitas Mírala, mírala, mírala como se va Mírala, mírala, mírala como se va Mírala, 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 mírala como se va Diciendo que no le quiere Sonreída porque piensa que no existe más Mi primo, cheque, le exprúa Ay, primo Mi primo, cheque, le exprúa Ale, de la cincamos que vino Que mandó cost y la fiesta continua Mírala, mírala, mírala como se va A López, para que este tema tope El noche es de Freddy Luño Y el compa del 3 de junio Es mi hermano Freddy Luño Ay, ya no voy, ay, ya no voy Ay, ya no voy, ay, ya no voy Oiga, ya no voy, ay, ya no voy Pero yo sigo mi rima Yo ahora mismo a Lady de la vino Bolivita, Cortés y César Muevara. Es el hombre que te estima y tiene buenos asuntos y en esta improvisación es más decirle que hiciera que domino de chorrera mi hermanazo en la nación. Es el hombre que te estima y tiene buenos asuntos y en esta improvisación es más decirle que el verso de la amistad es un verso muy bonito, vengan acá rapidito, confronta la velocidad. Muchas manos de verdad, que es un hombre que es chispón, hago la improvisación, por eso los llamo aquí, el hombre que te conoce de la tierra, el barracón. Ahí, ahí se va, ahí está. ¡Vale! ¡Vale! Oiga la morena linda, tú sabes que yo te quiero Oiga la chorita bella y sin ella Me muero yo bien Al compás de esos torrentes Al compás de esos torrentes Mi debe siempre he cuidado y he quedado Demostrado como se quiere la gente Y me va a tener presente Que aquí te lumbra una estrella Y sin nada de querella Hay una fila muy grande Es que toda se expande Pa' pagarte la botella Y sin nada de querella 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 Salvador que es tan fiel Salvador que es tan fiel Y no es que tristeza causo Cuando cantando me pauso Frente a estas buenas picadas Con el que pagó la entrada Me da un buen aplauso ¡Eh! 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 ¡Ay!ль allá mixe Jorge Fejo Aquí viene Jorge Fejo El hombre cuatro de agosto Esta rima la reportó Porque su nombre está lejos Yo que he venido de lejos Yo que he venido de lejos Que no me quede en silencio Yo a cualquiera lo sentencio Y en el verso yo me trajo De la tierra de Chepo, Pino, San Juan, Tencio Y en el verso yo me trajo Cuenta me he podido dar Cuenta me he podido dar Mi verso sin la descarga Vino la esposa de Barba También llego a pagar Le voy a manifestar Le voy a manifestar Mi rima volándome Como todos lo verán Mi verso se manifiesta Si así se hace la fiesta Por acá hay un amor de jato ¡Ale, dos, tres, cuatro! ¡Ale, dos, tres! 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 A su papá se lo dije, y a su mamá no me atrevo, confierta en mi aboguita, que yo siempre me la llevo. Llegó Don Miguel y Sal, y plata la consentida, y pagaron, enseguida trajeron un copia de diálogo. En este bello lugar, en este bello lugar, mi rima ha sido serena, y eso a mí no me apena, y quiero corazones, porque el que gana pione, la fiesta le sale buena. Muchas gracias, a nombre de Alfredo Peralta, a todos los promotores de fiestas, pagando y ganando pione en esta fecha, gracias a Hugo Carrafo, Elio Iscrua, José Peralta, Erasmito Bultrón, como dice el otro, Erasmito Bultrón, y Erasmito Bultrón, un fuerte acento, Raurito Pinchón, desde la riqueza del Valle, y ahora, nos vamos en el Picao, 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 la palabra. El que vea aquí, primero vea, vosotros, usted. El de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 a la valenciana se le quiera que se llamara te lo juro, yo lo he visto yo con mi plata me visto como a mi me da que llaman ¡Ay! ¡En los grandes festivales! 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 Eso no vale los reales, eso no vale los reales Al sol de la mejorada yo tengo un mente Liviar y me son saca, como yo cargo mi plata Uso lo que me da la gana Yo si me sé defender Yo si me sé defender Saben que soy el admito Puse los pantaloncitos Apretado mi mujer Ahora puedo proceder Ahora mismo digo así Con ardiente frenesí Friquizante y confía Es sin algo de chorrada No me cañen y a lo mejor Agua, 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 agua Y mañana voy por ella Por la mañana Yo me voy juntando Voy a la música bonita Tú sabes que yo te quiero Tú no eres un paradín Tú no eres un paradín Tampoco eres comprendo Y si no fuera por rango No salieras mi espatín Yo tanto puedo vivir De la red de la madera Y en la república pera Tengo un sentimiento verso Soy quien arrastra los versos Anelito de Chorrera Muchacho, coge confianza Muchacho, coge confianza Y así acerca tu renombre Que si cantas por los hombres Entonces cuando tú avanzas Quiero darte la esperanza En la primera del río Tú no me veas el río Y quiero darte consejo Si tú viste como viejo Eso no es tu problema Amigo Termina la cantadera Termina la cantadera Oye la amistad Con su improvisación Que cuando te muertes Yo no verás Felicitar lo que hiciera Felicitar lo que hiciera Cuando quiera te regaño Lo que vi no te extraño Yo ahí aviso con fe Y cantar como usted No se venga incumpleando Yo ahí aviso con fe Yo ahí aviso con fe Y hay aviso con reflejo Yo los visto como viejos Yo los visto como los hombres Se lo juro por mi nombre Se lo juro por mi nombre Como el único poder Yo sí me sé defender Mira, yo no soy chiquillo Pero este gallo dice A mí no me vas a ver Y mañana voy con ella Por la mañaniza Yo me voy contigo Hoy te lo juro por esta La cima de donde quiera ¿Qué te lo juro por mi nombre? ¿Qué te lo juro por mi nombre? A mí me gusta improvisar A mí me gusta improvisar Yo improviso rápido A mí me gusta cantar A mí me gusta cantar Yo sé que no tengo plata A mí me gusta su papa Usted no sirve para nada No me cante, payasá No me cante, payasá En mi casa le encanta la guerra Pero decirte Quisiera que yo sí soy un sarteño Que vino para el redeño Al negrito de chorrera Al negrito de chorrera yo quiero saber le doy para arriba y le doy para el centro yo quiero saber yo quiero saber ay, mamita el trato de gallotillo el trato de gallotillo en este bello lugar no te voy a perdonar son pedazos de amarillo los besos de gallotillo los besos de gallotillo los besos de gallotillo los besos de gallotillo voy a decir si se puede y así me voy a encontrar un aplauso para nosotros y el más grande para ustedes vamos a hablar un aplauso y ahora la fiesta de alfredo veranda el cru de grado y el amigo de usted josé veranda ¡Gracias! 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 Ella ya está al alba, sin sin más de lo que es el amor Me recuerda cuando soy amora, porque no hablas de que el corazón Más en la vida cuando crea todo, se gana o se pierda el amor Más en la vida cuando crea todo, se gana o se pierda el amor Más en la vida cuando crea todo, se gana o se pierda el amor Más en la vida cuando crea todo, se gana o se pierda el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!